¿Qué tal bendiciones? ¿Sabía usted que a través de todas las escrituras, cuando Dios quería tratar con su pueblo, ya sea por situaciones personales o asuntos meramente de la nación, entre muchas cosas, Dios mandaba al pueblo a ayunar? Quiero hablarle en este momento acerca del ayuno. Quizás hay muchas preguntas que usted tiene acerca del ayuno, pero básicamente ayunar es simple y llanamente la abstención de alimentos tanto sólidos como líquidos por un periodo determinado de tiempo. Ahora, cuando usted a ese ayuno le une la oración, se convierte en un arma muy poderosa en el espíritu. Cuando entendemos esto, entendemos entonces el propósito por el cual debemos ayunar. Y hay muchos propósitos, pero uno de los más importantes es que el ayuno, usted entra a una dimensión superior en la presencia de Dios. Tu carne se aflige, buscas el rostro de Dios, oyes claramente su voz y puedes profundizar en la relación que tienes con Él. Por eso es importante ayunar y orar, porque cuando nosotros mezclamos estos dos ingredientes, entramos en niveles nunca vistos en el espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra carne está afligida. No sólo para nuestro cuerpo físico es importante ayunar, sino también para poder estar agudos en la voz de Dios, para poder oír a Dios claramente. Ahora, ¿qué cosa no es ayunar? Bueno, no ayunamos cuando simple y llanamente pasamos hambre sin orar. O sea, debemos estar orando y ayunando, ayunando y orando. También hay algunos que quieren engañarse a sí mismo licuando el pollo o la carne, pero básicamente usted no está haciendo absolutamente nada relevante. Simple y llanamente está engañándose a sí mismo. Y también algo importante que tenemos que entender cuando ayunamos es que no solamente afligimos nuestro cuerpo físico, lo privamos de ciertos alimentos, sino que debemos cambiar la dieta. Debemos poner nuestro cuerpo en ayuno, pero debemos en el espíritu cambiar nuestra dieta. Léase un libro que nunca se ha leído. Mire una prédica que nunca ha visto. Ore otros niveles de lenguas que nunca ha orado. Eso es importante a la hora de presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el ayuno nos permite que también nuestra mente sea renovada. Estamos en el espíritu de Dios filosos, pero necesitamos también añadirle algo nuevo a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro conocimiento. Por eso aproveche este ayuno para lograr este tipo de resultados. Y también, finalmente, quiero hablar con ustedes acerca del beneficio o de los propósitos de ayunar. ¿Quiénes son aquellas personas que necesitan ayunar? ¿Es el ayuno para todos los creyentes? ¿Todos podemos ayunar? Bueno, básicamente el ayuno es para todos aquellos que quieran ver un rompimiento en su vida. Si usted está cansado de ver patrones de conductas que se repiten en su vida personal, en su familia, quizás en su negocio, quizás con sus hijos, aún en su matrimonio, entonces este ayuno es para usted. Hay otro grupo que es aquellos que quieren oír claramente a Dios. Aproveche este ayuno y busque su rostro y busque su presencia. Y usted va a oír claramente la voz del espíritu. A aquellos también que dicen, pastor, yo necesito que Dios responda a mis oraciones. Bueno, este es un buen momento para que Dios responda a todas tus oraciones. Cuando buscas su presencia, Dios responderá a cada una de tus oraciones. También a aquellos que dicen, quiero matar mi carne, mis apetitos carnales. Bueno, esta es una gran oportunidad para que cuando estés en medio del ayuno, aflijas tu cuerpo, mates tu carne, mates tu voluntad, y entonces puedas oír claramente la voz de Jehová, tu Dios, dándote dirección, dándote guianza, dándote la palabra que tú necesitas en este nuevo año, la palabra correcta para el momento de Dios, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, ministerial, o donde quiera o cualquier área en la que tú te manifiestes. Así que este ayuno está abierto para todos. Y yo quisiera orar por cada uno de ustedes para que la gracia y el favor de Dios venga sobre ti, para que puedas hacer un ayuno delante del Señor como Dios lo ordena y lo manda. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, y activo, Señor, el Espíritu de Dios en cada creyente. Activo, Señor, amado, el oír, el ver, el percibir en este ayuno para que tu pueblo busque tu rostro y podamos, Señor amado, darle soluciones a cada uno de los problemas que enfrentamos en la vida. Abro este nuevo año, Señor amado, en el espíritu para que todo creyente entre a tu presencia, busque tu rostro, Señor, y ellos puedan, Señor, ser activados, movilizados, Señor, para que este ayuno, Señor, marque el principio de algo poderoso que va a suceder en tu vida en todo este año. Así que, Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor amado, de poder entrar a tu presencia y que cada creyente, Señor amado, entienda la altura, la anchura y la profundidad del llamado que nos has hecho en Cristo Jesús. Padre, oro, gracia y favor. Oro, Señor amado, poder de Dios y que este ayuno sea el ayuno más poderoso que has hecho en toda tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, te bendigo y declaro que Dios te entra en un ayuno poderoso y te saca con una gran victoria. Dios te bendiga.